Amigos y amigos, estamos con Mónica Anancio que nos va a recomendar algunas películas para ver hoy. Aquellos que se quedan en la casa, como yo que embargué la moto para comprarse un asado. Bueno, esa gente que se queda en la casa, a ver, ¿qué películas nos recomendás? A ver, contanos un poquito. Bueno, volviendo a que la nostalgia para nuestra generación son los 90, en vez de irme al Ciudadano Kane, o al Séptimo Sello, a los clásicos, clásicos con Casa Blanca, a los clásicos del cine, se me ocurrió hacer un poco de clásicos de los 90, de los que hay muchísimos, porque la verdad que son muchos, yo elegí estos que me parecen que están buenos. Primero, El Silencio y los Inocentes, The Silent of the Lambs, con Sui Foster y Anthony Hopkins, que el que no la vio es eso, que estaría bueno no verla, para verla por primera vez de nuevo, ¿no? Y el que la vio es para repetirla la historia de Clarice y Hannibal Lecter, que es espectacular. Después elegí Seven, Siete pecados capitales, de David Sincher. ¡Qué película! ¡Qué película! ¡Qué película oscura, ¿no? Está bueno también, si les gustó esta peli, con Brad Pitt y Morgan Freeman, Willett Patrick y Kevin Spacey, si les gustó esta peli, está bueno que googleen al director David Sincher, porque es muy bueno y tiene muchas pelis muy copadas, o sea, está bueno como para ramificarse por ahí. Después elegí para recomendar para esta noche de la nostalgia Paul Fiction, que no puede faltar, del 94 de Tarantino. Sí, ganadora al mejor guión original. Sean Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson, Bruce Willis, todos muy jovencitos. A mí de esta película, a pesar de que la escena icónica es un poco la que baila Uma Thurman con Sean Travolta, me gusta mucho la escena de ella bailando Girl, You Beat a Woman, que es espectacular, ella como en cámara lenta, me hace un poco recordar a la forma en que baila Joker con esos movimientos suaves. Sí, los movimientos que hace. Es de las películas que tengo en mi cabeza. Es un peliculón, es un clásico para los que estudiamos cine, es como que tiene todo lo que tiene que tener una peli para hacer un clásico, está buenísimo. Y los mafiosos que iban con la Biblia, Samuel L. Jackson está impecable. Increíble. Bueno, son todos actores de súper primera línea, ¿no? Pero sí, esa escena de Samuel L. Jackson y yo a Travolta con la hamburguesa de Mac and Cheese, es increíble. Está buenísima. Y la música es muy buena. Y como última, así para recomendar para la noche de hoy, elegí una que la elegí porque me acordaba mucho de la canción que es Gunsters Paradise, que me parece que es una canción que la escuchás y te viene a los 90 así en la cabeza, es Mentes Peligrosas, que es de la súper genia hermosa Michelle Pfeiffer, que es que hace de una profesora en un colegio, en una escuela muy complicada, de afroamericanos y latinos. Está muy buena, muy buena esa. Es increíble. La canción también está buena, la de Curios, ¿no? Sí, es increíble. Son todos alumnos que participan en Guerras de Pandillas y bueno, ya tiene que encontrar la forma de interesarlos y la verdad que Michelle Pfeiffer es una diosa. Y la canción me parece que también, que es muy 90, entonces me pareció como muy buena para recomendar para esta noche. Ahora, en el compilado de películas que vamos a presentar, hay un montón de pelis que están re buenas. No vamos a decir cuáles para no lo puedo olvidar, pero están todas increíbles. Yo le aconsejo. Señora, señor, dama, caballero, niños, estoy vendiendo los últimos tickets. Por favor, agarren el pochoclo si están en Argentina o el pop si están acá y siéntense y le vamos a invitar, porque esto sí es nostalgia, a que ustedes escuchen el sonido, se dejen envolver por el sonido del cine y estas bandas sonoras. Pero también vamos a proponer un juego. Si ustedes nos escriben al 094-787-024, a partir de este momento que pasen a escuchar estas bandas sonoras, 094-787-024, donde quieran que estén, en este mismo momento, sea la hora que sea, nosotros recibimos el mensaje. Nos tienen que decir por lo menos tres películas, es facilísimo, de lo que les vamos a mostrar para que ustedes escuchen. Entonces yo ahora me pongo en una situación... Empieza la película... Vos, el de pop, por favor, comés más despacio, ¿está? Bueno, vamos a hacer silencio, porque nos vamos a meter en la magia del cine. Y después de la magia del cine, en Mónica voy a elegir un tema espectacular de los Smashing Pumpkins, en 1979 creo que se llama, ¿no? Es muy bueno, es un clásico. Bueno, y yo voy a elegir, porque voy a sacarme algún gusto en esta noche, yo voy a elegir London Calling The Clash. Entonces vamos con la banda de sonido y estos dos temas, London Calling The Clash y con los Smashing Pumpkins. Metemos dos estilos de música totalmente distintos, pero esto es lo de afuera, no se te paro. A ver, el cine... ¡Acción!